Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategias de JP Morgan Asset Management para España-Portugal. ¿Cómo ve JP Morgan el entorno? Lucía, gracias por acercarte y por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Estoy encantada de estar en este plato. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Ya está la vuelta al curso, nunca mejor dicho, y también la vuelta económica. Y ahora están los inversores viendo qué hacer. Necesitan referencias, necesitan ver si tienen que rebalancear, si están bien como están. ¿Cómo veis desde JP Morgan la situación? Hemos visto Jackson Hole hace apenas unas semanas. ¿Cuál es la fotografía? Pues yo te diría que la visión sigue siendo bastante constructiva. Es verdad que los datos en agosto y tenemos a clientes en las últimas semanas han decepcionado un poco y tenemos a clientes preguntándonos qué va a pasar. Yo creo que era dentro de lo esperado. Acuérdate que habíamos comentado que veníamos de un segundo trimestre que había sido muy fuerte en términos de crecimiento económico y bajo nuestras perspectivas ese había sido el pico de este año. A partir de entonces esperábamos un crecimiento también fuerte por encima de la media a nivel global, pero algo más flojo que lo que habíamos visto en el segundo trimestre y eso se está dando. También hay que tener en cuenta que todavía la pandemia continúa, la variante delta, aunque es verdad que está teniendo menos impacto en el sentido que muy pocos países han tenido que volver a confinar, pero sí que todavía vemos alguna disrupción en las cadenas de producción y eso se está notando en los datos macro. Pero te diría que desde el punto de vista macro a nivel global vamos a seguir viendo un crecimiento por encima de tendencia en los próximos meses. Inflación, esta inflación, yo no sé ni qué nombre ponerle, ¿no? Pero ¿cómo está la situación con la inflación? Ayer vimos, por ejemplo, como en Reino Unido los salarios están disparados. En España el salario medio está en el 3%. ¿Puede haber una segunda ronda de inflación después de la energía por culpa de los salarios? ¿O veis que va a ser temporal? Nosotros seguimos pensando que va a ser temporal y de hecho lo que esperamos es que ya en la última parte de este año y principios del año que viene deberíamos empezar a ver cómo se modera. Lo que sí que es verdad es que yo creo que en este ciclo vamos a tener niveles de inflación más altos que los que tuvimos en el ciclo anterior donde prácticamente estaba muy baja. Pero de momento no pensamos sobre los datos, no nos hacen pensar que esto se vaya a quedar y se vaya a disparar y vaya a suponer un problema para los bancos centrales. ¿Y esta inflación? No, tampoco, nosotros no es un escenario que esto. Nosotros pensamos que seguimos, vamos a seguir viendo crecimiento y que en la última parte de este año, principios del año que viene, deberíamos de ver cómo la inflación vuelve a niveles más normales. ¿Renta variable o renta fija? Bueno, yo creo que seguimos en un entorno que sigue siendo favorable para la renta variable, seguimos viendo crecimiento económico, los bancos centrales siguen con políticas monetarias relajadas a pesar de que empiecen a decir que van a retirar parte de los estímulos que tiene sentido, la política monetaria continúa siendo relajada y en este escenario pensamos que la renta variable lo debería de continuar haciendo bien. Por lo tanto, nuestras carteras multiactivo a día de hoy siguen sobreponderados activos de riesgo. ¿Estados Unidos? Seguimos en Europa, ¿cómo lo veis desde JPMorganized Management? Tenemos una exposición bastante diversificada porque pensamos que la recuperación va a ser bastante global. Ahora mismo te diría que nuestras principales apuestas siguen siendo Estados Unidos y Europa porque cada uno aporta una cosa un poco más diferente a la cartera. Europa si quieres te da algo más de exposición al ciclo por la composición del índice pero también es verdad que los mercados han subido bastante y Estados Unidos te da un poco más de, por la calidad de los beneficios, un punto más defensivo o de calidad si quieres. Por lo tanto, pensamos que tanto las dos regiones aportan ahora mismo en cartera. ¿Retirada de estímulos no debe conllevar una subida de tipos de interés? Bueno, yo creo que eso lo han dejado bien claro. Que van a empezar a retirar los programas de compras y que todavía hasta que no terminen la retirada de esas compras no empezarán a subir los tipos de interés. Hay gente que le asusta el empezar a retirar medidas de estímulo pero no tiene sentido que la economía que ha demostrado que ha mejorado mucho como estábamos en lo peor de la pandemia pues no puedes tener las mismas medidas. Con lo cual yo creo que están haciendo, ya aprendieron la labor en el último ciclo de que tienes que ir anticipando a los mercados qué es lo que está pasando o qué es lo que van a hacer y yo creo que eso los bancos centrales van a ir dejando muy muy claro cuáles son sus planes para que no haya sorpresas. ¿Quién debería rebalancear su cartera en estos momentos? Bueno, yo creo que aquellos perfiles más conservadores son los que van a sufrir algo más aunque parece que debería ser al contrario pero es verdad que la renta fija yo te diría que a día de hoy está más complicada por los niveles sobre todo la renta fija de gobiernos por los niveles donde estaban las tires que es verdad que en los últimos meses han caído un poco pero yo creo que el escenario debería ser otra vez que en este escenario de crecimiento económico las tires repuntarán con lo cual aquellos que tienen más exposición a renta fija de gobiernos pensamos que van a sufrir más que los que tienen algo más de riesgo en carteras. Muchísimas gracias Lucía Utierez-Mellado directora de estrategia de JP Morgan Asset Management España-Portugal buen día, buen negocio y buen retorno al curso económico y escolar y a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.